Erika Ender, cantautora y compositora panameña con más de 25 años de trayectoria y una carrera artística con muchos reconocimientos y premios nacionales e internacionales, realizará próximamente un concierto en Panamá. Ender ha sido la compositora más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Fue algo tan lindo, tan especial, fue un día tan importante, porque colegas como Camilo Sesto, con quien crecí con su música, o con Roberto Livi, Ana Gabriel, pues estábamos entrando todos a la vez. De hecho, esto se anunció a principios del año pasado y fui la única mujer en mi categoría, porque existe la categoría cantautor y la categoría compositor. Dentro de la categoría compositor somos muy pocas mujeres, porque en el medio hay muy pocas mujeres. Pero es la dicha de ver que cuando uno tiene las metas claras y uno empieza temprano en la vida y trabaja por ellas, pues la vida te recompensa a temprana edad también. La música latina se ha visto representada en los Grammy con Erika Ender. Al ser la única hispana en toda la historia de estos premios, al ser nominada a Mejor Canción del Año. Canción que escribió junto a Luis Fonsi y que ha roto todos los récords en cuanto a música se refiere. Nos mostró la música, que somos capaces de derribar cualquier muro, que lo importante es conectar con corazones, que estamos en el 2018, que esto es una sola casa llamada el planeta Tierra, que debemos tener más amor y más compasión y más empatía y muchas menos fronteras. Entonces yo creo que Despacito vino con esa tarea en el mundo, poder conectarnos a todos, poder hacer una diferencia, poder poner nuestra lengua a nivel mundial y nuestra cultura y nuestra idiosincrasia en un lugar merecido. Y qué bueno que hemos sido parte de este momento histórico, porque hemos roto todos los récords en la historia de la música medibles hasta este momento y eso me da muchísima alegría. El próximo 3 de abril dará un concierto en el Teatro Anayansi, lugar donde inició la carrera artística de Erika Ender. Así que los espero este 3 de abril. A los que ya habían comprado su boleto para el 7 de marzo, les pido mis disculpas porque físicamente no me va a ser posible por asuntos de logística estar aquí, pero vamos a tener mi Tangrid más grande de mi historia creo, porque vamos a permitir que todas las personas que compraron su boleto para el 7 de marzo y ya lo tienen en su mano, mismo que se va a validar para que vayan y entren el 3 de abril, pasen a conocerme directamente y tengan ese VIP especial. La musa de grandes artistas, con más de 160 discos editados con sus composiciones y que ha logrado primeros lugares en radios y ventas, agradeció al pueblo panameño por su apoyo. Un beso a todos y que siempre estén conectados con lo que vinieron a hacer a este mundo y todos los días de su vida traten de ser la mejor versión de ustedes mismos, eso es lo mejor que les puedo desear de todo corazón. Yo no recojo las sombras de lo que otras me dejan y no... Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!